que onda cracks como estan el dia de hoy vamos a ir a la premiere de rapido y furioso ya tenemos a toda la banda aqui esperando vean ya tenemos aqui todo el tuning ahi vamos la banda ya estan listos ahi va el toledo edu el buen bull anda por alla alan por alla anda ya estamos listos vamos a ir aqui a el cinemex de eduardo molina vamos a ir por alla asi que bueno ya se nos hizo un poquito tarde porque vamos a grabar unos videos el dia de hoy pero bueno vamonos para alla estamos aqui con el buen bull ya listo bull o que? listisimos tambien ahi va el mano anda por alla matando a la liga vean como se ve su interior del bull chulada perro eh puro tuning contigo wey eh puro pinche bag plan como estas alan? bien todos estos ya listos huevo listo wey disculpa la espera wey no 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 hay falla acaso soy instagram para que vayan y lo agreguen vean que chulada ya esta el buen marco saluda marco a la banda ya estamos listos para matar la liga vamonos ahora si listo banda ya estamos aqui en el cinemex muchas gracias a toda la banda que nos encontramos por aca bueno ya tenemos aqui un desmarre ahorita trajimos a la velito pero esta por alla ahorita se los voy a para que salude aqui en el video este vamos a tratar de grabar las naves que vinieron el dia de hoy por aca esperemos que podamos encontrar algunas no creo que nos de chance de entrar a ver la pelicula pero bueno venimos a divertirnos y a ver naves que es a lo que venimos che que manda? nos trajeron el pasar que el otro dia le pusimos escape alla en el taller ah perro eh suena chingon suena chido bro eh eso fue gracias de la chica real de la guia che que manda ya estamos aqui adentro el dila se lo perro traer a la vel miralo che desmarre ya esta el equipo de choque de bachongres espegando ahorita vamos a verlo ahorita este que se desocupe un poquito la banda porque hay un desmarre mientras vamos a ver coches aca afuera y ya despues de entramos y platicamos un ratito con el avel es nada que vamos a ver vamos a ver el de rapido y furioso que trajeron aqui que es el de el eclipse verde que se ve bastante chido vamos a verlo ya tenemos aqui al equipo de choque uno de los que defendieron era minche mano wey rasguños y todo wey aventabas el clavo el fierro si anda el bull también andaba ahi eralo mi hijo ahi andate equipo de choque carnal ahora decir equipo de seguridad ah wey equipo de seguridad ahora andaba aventando a la gente con los postes eh si wey si le aventaste el huevo a la cabeza fíjate que se tiene que paso miren a ver estaba en el equipo de choque traes a todo el equipo pesado carnal traemos a todos los power rangers todo el equipo mas altamente corrosivo y preparado tácticamente puro elemento confiable pura arma de combate ya saben papi esta gente hasta de un palo hace un arma jajaja de tanto gritar descontrol de tanto descontrol de tanto descontrol ahorita estamos aca arriba ya vamos a este ahorita vamos a bajar ya a ver las naves vamos a ver que nos encontramos por alla porque no hemos bajado ahorita vamos a darle cheque manda mi coche lo pusimos de este lado aca atras justo enfrente de la sala de cinevex creo que es a la banda que me invitó el buen Immanuel que esta por alla chequen este virus banda esta bastante chido ya trae sus buses de tiktok aca tenemos un Audi este bastante perro ya trae su nitro ahi miren un pinche tuning aqui miren manda este bochito bastante tuning miren que chulada se escucha la musica pero vean todo lo atascado que esta que chulada que guapo se ve eh miren aca tenemos el del que fue el que nos invitó las luces de tiktok ahi anda al 100 cheque manda vean este bonito lancer el otro día nos lo llevaron al taller y esta hermoso el que alcanzo lugar porque pues anda por aca pero chequen como se mira las luces de tiktok bastante chido ya saben aqui puro pinche tuning ahi esta es bastante perro eh los rines blancos es lo de hoy miren manda este bonito cuprita con los rines en blanco es rojo pero se ve bastante chido con sus rines en blanco por eso se los habia pintado de ese color a mi audi pero vean que bonito se ve con sus bolsitas hasta abajo como debe de ser hasta el suelo que chulada tambien vean este focus vamos a verlo cheque manda el grab del gatito grosero esta bastante chido este focus vi que la habían puesto que iba a venir y se ve bastante perro ya estando aqui vean el gatito grosero ahi esta se ve bastante chido el color se ve bastante chido vean el gatito ahi esta mira groserote se ve bastante perra eh cheque manda la chulada de juguetes que hacen estos compas bastante chido vean 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 que le dieron a Dylan ahi esta ahi quieren mas donde voy morto garage custom aqui van a estar apareciendo sus redes sociales vean los que me dieron a mi bastante chidos eh perro se las rifan mira todo lo que sea de eso no ahi en instagram o donde bro en tiktok en facebook instagram aqui tengo ya no se ve tanto pero ah miren aqui esta para que vayan y lo reguen bastante chido muchas gracias carnal de moneta se rifaron eh chingon wey gracias bro cheque manda que vino el dia de hoy el buen Vic que nos salvaste el dia de hoy también wey eh si hombre otra vez al rescate por eso vino León porque el Vic se aventó la misión que se nos poncho una bolsa vean lo que trae de tuning aqui si hay puro pinche tuning eh vean la calidad papá eh algun dia algun dia algun dia me veré asi algun dia ya callate Dilan anda el dia de hoy ibamos a una grabacion con el buen Juca y se nos poncho la llanta la llanta se nos poncho la bolsa y el buen Vic nos salvó otra vez muchas gracias Vic ya ni te vi wey pero te rifaste chido por eso es que pudimos traer el León aqui a la Premier de Rápido y Furioso listo manda ahora estamos viendo un poco mas de coches por aca se trajeron un arlequin por alla vean que chulada es un gol acá tenemos unos bochitos que tienen mucho flow vean ese bochito que chulada esta bastante hermoso hay muchisima musica no se si de que has de escuchar pero bueno vamos a ver algunas tomas de los coches que nos encontremos que tengan tuning estamos viendo por aca unas navecitas vamos a ver que nos encontramos de este lado y ven quien acaba de llegar el licenciado Pocos Casos que tal amigos como estan? puro pinche tuning puro pinche tuning solo un Paco Racer vamos a ver que encontramos de este lado vean 2001 pleno 2001 cuando empiezan las luces de chasis pues bueno el día de hoy estamos viendo muchísimas luces de chasis que eso me late me agrada porque me hace recordar aquella primera película que nos enamoro de Rapido y Furioso y pues bueno vamos a ver que nos encontramos de este lado vamos a ver algunas navecitas a divertirnos con la banda creo que me dijeron que la función es a las 10 de la noche a ver si nos alcanzamos a entrar vean vean esta borita banda que tiene riso muy alto pero vean que chulada eh tiene bastante perro si se ve chido chequen banda ya estamos aquí en otro lugar donde hay mas tuning trajeron este bochito amarillo vean que chulada que hermoso esta vean que hermoso esta este bolsito extrajera mira ya me lo van a abrir es aca de mi compa bastante chido tu nave bro eh que hermoso y no puede ser posible vean de que lado se maneja que chulada eh y vean su volantito bastante bonito así venía o le hice la conversión wey le hice la conversión no mames cuando te gastaste una felizosa no si un cambiecito no mames que chulada wey no que hermoso wey muy chida tu nave bro eh felicidades muy muy chido wey que hermoso chequen banda ahora vamos a ver el bochito morado tiene una pintura perlada que esta muy chida la neta que bonitos son los bochitos ahorita ultimamente se han subido muchisimo de precio pero vean que buen trabajo hicieron con esta pintura que chulada vamos a ponerle la luz porque se nos olvidó traer la luz pero vean que hermoso se mira vean su ring sport ahi esta eh ahi esta ahi sus asientos rojos y como me gustan los interiores rojos a mi eh la venta se ven de otro mundo vean el que también nos encontramos el día de hoy el canario el famoso canario vean que bonito esto le quiero hacer a mi audi de ponerle la luz de adentro para que se vea chido vean que bonito se mira se ve perna eh yo también le puse estas que hace que se vea mas racing mas bonito miren no turbo no diversión eh puro bp ahi esta puro bp vean que bonito se mira ahi esta eh ultimamente he visto esta estampa no se de que sea pero se ve chido es parte del racing team que bonito se mira este y visita como me gustaba esta versión del Ibiza que esta chula y mas en amarillo que se vea impresionante que que mando esta esta bonita golf verdecita que bonito color sus frenotes eh ahi esta trae su absote dice la banda a ver vueltasela a la lavanda pues para que nos echemos un taco de ojo no a ver mira perro mirala eh esta dicho la luz pero wifi el chiste es genial no ahi esta muy chido tu nave eh el color es original o que we bastante chido eh bastante chido bro chulada eh que manda ahora tenemos un bonito bocho aqui que hermoso esta eh tiene sus parabrisas que se abre hacia adelante que se ve bastante chido vean que hermoso esta eh ya de bochitos hay muchos bochitos que estan muy bien arregladitos que se ven perros esto se ve muy bonito y el color rojo a mi me llama mucho la atención en rojito se ve bastante bien no puede faltar el coche del buen bull que ya nos lo trajo aqui ya me estoy animando a ponerle un grab con diseño al Audi porque ya le falta su grab ya de plano eh ya se acabo ya no esta ya no esta chido se lo comio el sol y me esta convenciendo ahi de que le pongamos un grab de diseño se lo voy a poner vean como quede el de el ahorita que hermoso se mira el grab de diseño la neta le di un cambio a este coche impresionante eh miren esa chulada se ve bastante perro eh no lo habia visto que bonito se mira oh que perro se ve eh ya cerraron la puerta vean como sale la puerta de ese lado vean en negro mate no mames se ve bien bonito we vean la cámara de justicia pero vean que bonito se mira en todos los videos lo digo pero yo tuve un virus y como me encantaba bueno ahorita estamos viendo unos virus vean estos yo tenia uno como este obviamente no era convertible pero era igualito a este que bonito se ve y vean la nueva generacion como se mira se ve bastante chido con sus luces de tiktok aqui de mi carnal ahi para que se hagan el video saluda carnal a la banda puro pinche tuning si o no ah que chulada ahi esta luego luego se ven las luces de tiktok vamos a darle crack ya que manda oh o la verga ya que manda un monito oqtrs en blanco se ven chidos en blanco eh según había escuchado que hay muy poquitas en blanco pero se ven bastante perros estamos aqui pero me hago mal acá porque no nos dejan que los aceleremos y si no van a decir que yo soy el que ando echando desmadre ok y 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 pues creamos la palomera pero ya no hay no sé desde cuándo se acabó me está diciendo el chelas que ahorita cuestan mil 600 en marketplace y pues ni modo y ahí costaba cuando costaba chale en cuanto a banda hay cada día para entrar hay un buen de banda vamos a comprar ya para meterlo tiene manda aquí está ya toda la la pandilla cuántas filas ocupamos dos filas patrocinamos los boletos de toda la sala como debe de ser si o no descontrol y y y y i y y y y y Gracias.